Hola, estamos en un nuevo vídeo, justo acabo de botar, así que tengo aquí 3 botkeys, vamos a usarlas Lootpack, Serhunt y un narco con power 1 y punch 1, vaya puta mierda Bien, empezamos el vídeo diciendo insultos, estoy bastante cansado, lo digo por si veis que no me apetecía hacer el saludo Pero que narices, lo vamos a hacer, hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tlook02 Y estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Imperials, yo lo que voy a estar haciendo va a ser como acabáis de ver Hemos abierto un cofre y ahora lo que vamos a hacer va a ser vender lo que había dentro de la lootpack Y forrarnos de una manera brutal con 30.240 dólares que nos hemos llevado de beneficio Y bueno, la idea de hoy sería un poco hacer una naranja de mob spawners Entonces vamos a aprovechar que podemos volar de tal forma que vamos a hacer una construcción en el aire Porque nos va a resultar mucho más fácil Y lo que pasa es que estos spawners no terminan de producir del todo bien, vale Entonces lo primero que voy a hacer va a ser comunicar a la gente del servidor Para ver un poco cual es el problema Y luego me voy a poner a construir la naranja si es que el problema tiene solución, vale Entonces, nada, en el anterior episodio estuvimos esclavizando a una persona En el anterior del anterior hicimos una granja de sandías y en este pues vamos a hacer una granja de spawners No vamos a farmear spawners en este vídeo Pero lo que sí que vamos a hacer pues va a ser la granja Entonces simplemente os digo eso, no voy a estar farmeando porque no creo que vaya de eso el vídeo O sea, no quiero que vaya de eso, quiero hacer la granja y ya está Y pues voy a intentar comunicar con alguien para que me diga cómo hacer la granja, vale O sea, cómo hacer la granja no, cómo hacer que los spawners funcionen Así que nada, nos vemos en cuanto encuentre alguien Pues nada, justo acabo de invitar a un youtuber A que me revise un poco cómo funciona esto y por qué no me funciona Y literalmente acaba de spawner un cerdo O sea, no sé cómo ha ido esto No sé si es que he actualizado algún dato de la isla al unir a alguien Pero os juro que he estado aquí 5 minutos hablando por el chat Y no he spawneado nada, os lo juro Os juro que no he spawneado nada Y en el anterior vídeo estuve 20 minutos AFK con el spawner y no he spawneado nada Pero bueno, somos testimonios de que sí que pueden spawnear cosas Así que no más excusas de Entro Timelapse Un saludo para Gabrap Gaming No sé cuántos suscriptores tendrá, pero seguro más que yo porque le doy pena Así que... Venga, Entro Timelapse, gente, Entro Timelapse ¡Xai! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, desconecté el micro sin querer. Espero que no hayáis perdido demasiado. No sé por ver el video. Así que nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video. Gracias por ver el video. Y voy a morir por ver el video. Y voy a morir por fuego. Y voy a morir por fuego en 3, 2, 1. Y he muerto.